Hola, ¿qué tal, carnales? Yo soy su homio El Poxte, recién llegados a Guatemala. Ustedes ya saben cómo lo hacen sus boys, así que en cuanto bajamos del avión, venimos directo a ver tenis. Estamos en la primera y única concept store de todo Guatemala. Sí, aun cuando la apertura fue apenas hace unos meses, ya tienen un chingo de fuego en los anaqueles. Esta es nuestra primera parada por nuestro viaje a Guatemala y queremos mostrarles los pares que más nos gustaron. Vamos a darle. El primero, el Puma Future Rider. Una de las cosas más sorprendentes que ha salido de parte de la marca. No solamente con un concept súper chingón, sino también con colorways súper chileros. Este par ha sido una de mis filetas favoritas en lo que va del año. Y lo verdaderamente chido es que el lanzamiento oficial fue en la Ciudad de México hace un par de semanas y ya está también aquí en Guatemala. Ah, wow, 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 espere. Chilero significa chido. Para que todos estemos como en el mismo contexto. Uno de los viejos conocidos y favoritos ya de nosotros, el Young 96. Adidas siempre me sorprende con este uso de colores. No hay nada más fresco que una media suela blanca con un splash completo de colores en el upper. Y si el amarillo no es tu color, tienes por lo menos tres o cuatro opciones para elegir. Nos acabamos de topar con una de las colecciones más chingonas que ha salido de parte de Adidas últimamente. El Home of Classics. Y no se trata de cualquier versión, sino la que llamaron World Famous for Quality. Este es un Oswego hecho completamente de piel. Con la suela partida en el mismo pedo de los Rick Owens. Y todo un tratamiento monocromático, como el resto de la colección. O sea, lo verdaderamente sabroso de estos pares es que conforme vayas usándolos, van a agarrar muchísima personalidad. Y si el Oswego es demasiado sabor para ti, el Continental. Y nuestro favorito de la colección completa, el Nisa High. Desde que lo vimos en la Ciudad de México, nos voló completamente la cabeza. Y no sabemos qué estás esperando tú para venir a agarrarlo. Ninguna tienda está completa sin la presencia del Swish. Y el 95 es una de esas siluetas que no puede faltar en ninguna tienda. Es la misma parte runner que outdoor, que gear técnico. Esta madre partida en layers con diferentes texturas y materiales es una apuesta segura para los pies. Este colorway nos recuerda al recién salido de la Catrina. Y si Guatemala sigue haciendo bien su trabajo, probablemente vean ese tipo de Quick Strikes aquí mismo. Y lo que realmente nos sorprendió... New Balance. Estos ya son pares que definitivamente no puedes encontrar en la Ciudad de México. Lo cagado es que la mayoría de las tiendas cerraron y todo el comercio de la marca se fue casi en línea. Entonces, todos estos pares ya no los hemos podido ver. Cuando antes era completamente lo contrario. Los podías encontrar prácticamente en cualquier centro comercial. Por lo que nos comentan aquí, son unos de los favoritos de todo el crew de Guatemala. Hemos tenido la suerte de visitar varios lugares. Y el inicio de la escena es muy parecido en muchos de ellos. Esfuerzos importantes que convierten pequeñas boutiques en partes muy importantes para la escena. SIG tiene no solamente un montón de variedad de sneakers, sino también de apparel, tanto para chicas como para vatos. Y el layout general de la tienda y el producto que ofrecen está a la altura de cualquiera que podemos encontrar en la Ciudad de México. Felicidades a Guatemala y a la gente de SIG por estar moviendo a la comunidad. Vamos a seguir dando el rol por acá y vamos a tratar de conocer toda la escena. Entonces, a darle. Segunda parada en Guatemala y algo que tienes que definitivamente hacer cuando vengas a la ciudad. Un concepto que engloba dos de nuestras cosas favoritas. La carne y los sneakers. Meatpack es uno de los conceptos más consolidados en la ciudad y ahorita te vamos a demostrar por qué. Empezando por Jordan 1 Meat. Si bien es cierto que son como general releases, cosas que puedes encontrar, que más bien podías encontrar en muchas de las plazas en México, poco a poco como que se están desplazando. En México ya no es tan fácil encontrar una talla y aquí todavía están disponibles. Pero el hecho de que estén llegando al mismo tiempo que están llegando a la Ciudad de México, significa que el mercado está listo como para consumir cosas diferentes. Vengan para acá. Una de las sorpresas más cabronas que me di a la entrada a la tienda. Up Tempos. Estas cosas vuelan prácticamente de los estantes desde el momento en el que entran a la tienda. ¿Y saben qué es lo más curioso? En el video que hicimos hace un par de años, aún nos siguen preguntando dónde pueden conseguir un par. Y aquí en Guatemala, aún hay. Hablando de cosas hot que en la Ciudad de México volaron. En los Wigo un naranja. Si se dan cuenta, sí hay como un montón de siluetas que ya vimos en la Ciudad de México. Y que, o sea, se han estado yendo o algunas se han estado quedando en las tiendas. Sin embargo, te demuestra cuál es el poder del game en otros países. Y cómo poco a poco la escena se va haciendo más grande en Latinoamérica. El campeón absolutamente de este año, hecho para todos, el Air Max 90. Una de las cosas más cabronas que ha salido este año y que posiblemente saldrá para el resto. Lo más cabrón es que, hablando con el resto del staff de la tienda, este es uno de los campeones también. Puedes amarlo u odiarlo, pero el Disruptor de fila está cambiando completamente la manera en que las chicas consumen de sneakers. Y no solo las chicas, porque llevamos ya un rato en la ciudad y ya hemos visto un montón de hombres utilizando la silueta. No puedes odiar este game cuando está abriendo las puertas de fila para otros países. Y no solamente eso, sino que las chicas vienen buscando un par de estos al principio y después... Evolucionan en el game Air Force One. Lo que más nos gusta es que cada una de las escenas de Latinoamérica está aplicando su propio estilo y evolucionando paso a paso como más les hace sentido. Prueba de ello es que en la ciudad hay pocos lugares donde puedes encontrar a Champion y aquí están los araqueles llenos de ellos. Pero si de campeones hablamos, el campeón en la escena de Guatemala definitivamente es Vans. No tienes que hacer más que comprar el par y usarlo todos los días. Es un beater totalmente cómodo y totalmente adaptable a cualquier tipo de estilo que tengas. Esto te habla no solamente del trabajo de las marcas, sino también de las tiendas. Pero principal y más importante, de la gente que lo consume. Meat Pack es uno de los principales motores dentro de la escena de Guatemala. Y mañana van a estar presentes en el Sneakers & Trucks. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden el día de mañana. Después de la breve descripción de lo del día de ayer, teníamos que venir a lo que realmente llegamos a la ciudad de Guatemala. El Sneakers & Trucks. A pesar de que el evento empezó recién hace un par de horas y hay un chingo de gente. Lo que te indica de que Guatemala ya está listo para este tipo de fiestas. Es pura escena local, un montón de stands de la gente que realmente lo consume y fabrica aquí en Guatemala. Y un chingo de fans de este pedo de los sneakers. Vamos a darnos un rol para ver qué es lo que encontramos dentro de todo esto. ¿Va? Mike, nos acabamos de ver recientemente en la Ciudad de México y ahora estamos en Guatemala. Sí, bueno, nos vimos que hace unos meses ayer. Sí, güey, cuéntame, ¿qué pedo? En el Sneakers & Trucks y tal como se los prometimos, lo prometí desde deuda. Y ya estamos justamente acá en otra localidad, güey. La Ciudad de Guatemala que muchos como que aún decían. Oye, güey, Guatemala, ¿qué pedo? ¿Sí les gusta? ¿Sí hay algo, güey? Llegó hasta ayer, nos pudimos dar un rolecito por ahí. ¿Qué pedo? ¿Cómo ves? Güey, no mames, cabronsísimo. Y ahorita, o sea, tal vez afuera de esto no se ve, igual que en la Ciudad de México, güey. Pero cuando estás aquí, es el inicio de un montón de cosas bien emocionantes. Y lo que trae la gente en los pies, güey, la neta es que sí me quedé así. Creo que la expansión que estamos teniendo es bastante acertada, güey, por así decirlo. Que es más importante caminar bien que caminar rápido, güey. Exacto. Entonces, me sorprende mucho este pedo, ¿no? De pronto, saber que una ciudad que pareciera que no está en el mapa o que ni siquiera le importaría ese tipo de cosas, lo está metido al 100%, güey. ¿Hasta dónde van las similitudes y las diferencias entre organizarlo en la Ciudad de México y acá en Guatemala? En Ciudad de México, de pronto, medio nos creemos que todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos, güey. Lo cual está mal, ¿no? Sí, claro. Porque es completamente diferente. Y acá, la verdad, es que está bien chido porque la gente es muy receptiva. La gente todavía está como en ese tema como muy virgen, por así decirlo, ¿no? Entonces, acá cualquier mensaje que les des tiene que ser muy puntual, güey. No puede haber como de pronto un que sí, que va a salir, que bonito, que no va a salir. No, güey, acá tienen que ser mensajes puntuales porque la gente está muy perceptiva y saben todo lo que hacemos, güey. Ya tienen a ti como de referencia, lo tienen a nosotros. Entonces, está chido que estén como empezando a consumir contenidos, güey, que tienen calidad y que realmente son netos, güey. Entonces, me parece que las similitudes podrían ser solamente como la pasión que encontré yo hace unos años en DF, güey. Se desborda aquí, güey. La gente está apasionada, quiere más, quiere más. Y yo creo que las similitudes, güey, podrían ser que estamos como empezando a detonar el pedo, ¿no? Que podamos empezar a ser comunidad. Una de las partes importantes y por las que no hubiera sido posible este pedo del Sneaker Fever en Guatemala son los siguientes protagonistas. Mi hermano, ¿puedes presentarte para la gente que no te conoce? ¿Qué tal, cómo están? Soy Alejandro Olemus, Sneaker Fever Guatemala. Mi hermano, wow. O sea, primero, felicidades por todo lo que están logrando. Segundo, ¿cuál fue uno de los retos de hacer Sneaker Fever Guatemala y para qué hacerlo? Pues el reto más grande es lograr que la gente cree en uno. O sea, eso es lo más grande. Trabajamos durante mucho tiempo. O sea, llevamos dos años casi trabajando para hacer el evento que hoy fue posible. Es el trabajo de meses. Y la idea era generar la comunidad que estaba creciendo en Guatemala, pero en lugares separados. Un like en el Instagram y en el Facebook es una cosa, pero ya vernos aquí todos juntos es completamente diferente. Ya le pones cara a todos los likes. ¿Cómo fue que escogieron cada uno de los booths que tienen presentando este día? Desde la comida hasta todo lo que tienen las experiencias de ese lado. Mira, en cuanto a la ropa, por ejemplo, que escogimos como las marcas más representativas de cada una de las diferentes ramas de la cultura urbana. Marcas que tienen mucho tiempo en el mercado, marcas nuevas, pero que tienen un poco de realce en diferentes tipos de cultura. Por ejemplo, hip hop, el rap. Entonces fuimos escogiendo como ese lado. Y en las tiendas de sneakers, que es lo que más nos importa, que es lo que todos queremos, pues son las mejores tiendas que hay en Guate. Mi hermano, para la gente que no te conoce, la otra mitad de Sneaker Fever de Guatemala, ¿puedes presentarte, por favor? Ok, ¿cómo están? Soy Javier Flores, Sneaker Fever GT. Ahora, mi hermano, ¿cuáles son las expectativas con las que empezaron este proyecto? La idea era empezar a hacer crecer la comunidad. O sea, al final nosotros hace dos años vimos que empezó como a rajarse el cascarón. Dijimos, esto está por reventar y empezamos a trabajar. Fue cuando empezamos a meterle a esto y pues dos años después vemos que ya como que reventó y ahora la idea es hacer crecer la cultura en Guatemala. ¿Puedes describirnos brevemente la manera en que el sneakerhead guatemalteco consume la cultura? Mira, empieza como siempre, todo empieza con moda. Creo que nos vimos bombardeados por las redes sociales, que obviamente es el hit, pero sí es una moda como que yo quiero eso, yo vi a este, yo vi a aquel cantante, yo vi. Todo empieza así como quizás con muy poco conocimiento de realmente qué es, qué significa y del origen de un sneaker en sí. O sea, de por qué el diseño, por qué el color, por qué creo que empezaron por una moda y eso fue lo que quisimos aprovechar nosotros como que ya empezó a, como que empezó. Empezó y nosotros pues lo estamos empujando, jalando e intentando culturizar más a la gente de explicarles de que no solo el color es bonito, sino que qué trae, quién lo diseñó, por qué lo diseñaron, por qué tiene los materiales, toda la función y eso. No sabemos todo obviamente, pero queremos empezar a que ellos se empapen un poco más y no sea solo una moda pasajera, sino que sea una cultura y que se quede aquí. Sí, 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 sí. Creo que el tema de la experiencia es sumamente importante y el producto es la base de cualquier concept store para sneaker en Guate. Sí, totalmente, o sea, esa es solo una parte de la historia. Así es. La otra parte es que se vuelva algo donde la comunidad pueda ir y, o sea, a mí me pareció de lo más, los sillones, el layout, todo está como para que la gente vaya, se siente, platique y consuma. Está súper chingón. Así es, inclusive la tienda tiene un café para que experimentes todo el tema de experiencia. Además nos vamos a sumar a nuevas campañas que están trayendo las marcas y el in-store y la experiencia es la base de todo este rollo en Guate. ¿Cuál es la importancia para la marca como SID, para la tienda, de que existan este tipo de eventos en la ciudad de Guatemala? El desarrollo de la comunidad definitivamente. Hoy necesitamos conocernos entre todos y al final hacer alianzas y todo mundo gana, gana en el desarrollo de traer cosas nuevas y la experiencia que es sumamente fundamental para este rollo. Una de las cosas que más me alienta es cuando visitas un lugar y la gente misma te dice, güey, ya fuiste al stand de Kraken, tienes que conocer a estos güeyes, streetwear hecho en Guatemala, 100%, orgullosamente desde la ciudad de Guatemala. Mi hermano, para la gente que no te conoce, ¿puedes presentarte? ¿Qué onda, muchachos? Mi nombre es Diego, este fue un proyecto que empezamos hace cinco años con Victory Rocks, fue un proyecto universitario y ahora ya es una realidad para nosotros. Qué cabrón, que la gente te recomiende, ese está cabroncísimo, güey. Sí, fíjate que realmente nosotros empezamos en la cultura hip-hop, ahí empezamos a ir a apoyar eventos y todo y poco a poco nos hemos ido expandiendo y gracias a nuestro buen trabajo, hace poco nos llamaron de Sneaker Fever y entonces venimos a aportar a este evento. Qué chingón, ¿puedes hablarnos de cómo es la escena en Guatemala? Pues fíjate que es una escena que está en crecimiento, era un poco pequeña al principio y poco a poco más gente se ha ido acercando y ahorita como es, es una muestra de cómo ha crecido. ¿Puedes hablarnos de la importancia de un evento como este, el Sneakers & Trucks, para la ciudad de Guatemala primero y luego para su marca? Pues fíjate que para nosotros es un gran honor estar acá porque es un evento de Sneakers y realmente nosotros vendemos ropa y realmente que nos hayan invitado, es gratificante que nuestro trabajo se está haciendo bien. Y para la escena en sí que vean que hay un movimiento de tanto de Sneakers como de Underwear. Una de las partes importantes para toda la comunidad es mantener los kicks limpios y lo más chingón es que en cada una de las escenas, ya sea Colombia, México o ahorita Guatemala, es que haya algo 100% de la ciudad para la ciudad. Shinola pertenece a la empresa Pricasa que tenemos 53 años en el mercado aquí en Guatemala, es una empresa 100% guatemalteca en el cual tenemos la marca Shinola que es para el cuidado de zapato, pero sobre todo tenemos un innovador producto que es limpieza para tenis. Este producto como lo mencionabas es necesario tener el kit, ¿qué hace esto? lo voy a quitar, presiono y empieza a limpiar, luego vamos a tomar un trapo húmedo y lo vamos a quitar. Este producto lo pueden encontrar en supermercados aquí en Guatemala. ¿Cuál es la importancia de estar para ustedes como marca, de estar en un evento como este? Yo creo que es un evento ya internacional, sabemos que en México es bien conocido, ¿verdad? Nosotros por primera vez está haciendo aquí en Guatemala y obviamente sabemos que el mercado es tenis, ¿verdad? Sí. Pero nosotros obviamente por tener ese segmento de cuidar el cuidado de zapatos, tanto como zapato casual como tenis, estamos participando y obviamente nos ha ido muy bien. Una de las cosas más cabronas y de lo que se trata de hacer este pedo de comunidad es que la gente de Guatemala se haga cargo de la gente de Guatemala. Exactamente. Carnalito, ¿puedes presentarte para la gente que no te conoce? Hola, mucho gusto, mi nombre es Kirguis, conocido como KJ, uno de los fundadores de Vox 502. Nosotros nos encargamos de limpieza, mantenimiento, restauración y custom en zapatos acá en Guatemala. Desde la limpieza con nuestro propio producto hasta con la limpieza de cualquier otra marca. La idea no es ser envidioso, es mostrarle a la gente qué es lo que se puede hacer con el jabón y qué es lo que tus zapatos son. No solamente algo para vestir, sino que son parte de tu estilo de vida. No muchos salimos y nos vestimos y nos preguntamos, ¿estos quiero hoy? No, esto mañana, no, nos levantamos y pasamos horas viendo cuál es coger entre tantos tenis que tenemos. Qué cabrón, ¿ven de lo que se trata? O sea, sneakerheads haciendo cosas para sneakerheads. Exacto, exacto. ¿Puedes describirnos cómo está el pedo, cómo es la movida, cómo es la escena en la ciudad de Guatemala? Pues fíjate que acá el tránsito ha sido un poco lento. Ya llevamos tres años desde el... nosotros iniciamos hace cinco años. Desde ese tiempo ha ido poco a poco a poco, hasta el año pasado que tuvimos el sneaker gallery en el cual estuvimos presentes, hubo un impacto tremendo. O sea, la gente venía y se preguntaba, ¿esto qué es? Esto no había acá en Guatemala. La gente lo hacía, pero era muy poco. No era lo mismo como verlo en México, como verlo en Estados Unidos, ni como está empezando ahorita en Colombia. Son cosas muy diferentes acá en Guatemala. Esto está iniciando. Qué cabrón. Y ese es el punto más emocionante, güey. Cuando las cosas van iniciando, es cuando todo el mundo puede construir la casa como ellos quieren. Exacto, exacto. Entonces, ¿puedes hablarnos del desarrollo de su producto? Desde que nosotros iniciamos, yo tengo años con los zapatos, yo compraba muchos de gamusa y tenía la mala suerte de que se me esteñían. Conforme el tiempo me fui dando cuenta de que cada zapato tenía su método de lavado, pero yo no lo sabía que antes no era como ir a buscar a Google, quiero limpiar un par de Jordan 1. Y no era tan sencillo encontrar gamusa o cosas así. Entonces yo poco a poco probando me di cuenta. Un día mi papá me dijo, ¿con qué estás lavando? Con jabón de ropa. ¿Probaste ese engrasante? Me dijo yo. Pero me va a dañar mis zapatos, era la versión de Dragon Ball, el set de X500. Ajá. Que hemos estado trabajando ya desde hace años, pero hasta ahorita decidimos sacarlo al mercado, ya que mucha gente se estuvo preguntando, ¿dónde puedo comprar un jabón crepe, un reshovenera, un Jason Marks? Que acá en Guatemala son pocas tiendas que antes lo tenían. Ahora es más fácil conseguirlo. Pero en ese tiempo nosotros utilizamos Fomfrey. Al final de cuentas pueden ver que este pedo se replica tanto en Colombia como en la Ciudad de México. Y ahora en Guatemala, güey. Exacto. Ajá, sí, banda emprendedora que ve que hay una necesidad y entonces lo hace. Ahora, ¿cuál es la importancia para una marca como la suya estar en este sneakers and trucks? Darnos a conocer. Más que todo que la gente se dé cuenta que acá en Guatemala sí hay cosas y no solamente podemos verlo en redes sociales o no solamente mandar a traer productos, no. Que también acá en Guatemala tenemos productos nacionales que funcionan de la misma manera y tienen la misma calidad. O sea, única diferencia, mejor precio y tal vez apoyar a los chapins. Una de las sorpresas más gratas dentro de toda la opción que puedes encontrar dentro de los sneakers and trucks en Guatemala, Meatpack. Y teníamos que hablar obviamente con la gente detrás de la marca. Mi hermano, ¿puedes presentarte para la gente que no los conoce? Hola, yo soy Francisco, soy de Meatpack Guatemala, bienvenidos aquí. Y pues, estamos muy contentos con todo este desmadre, podríamos decir, que se está armando con lo de sneakers and trucks. La verdad, estamos muy contentos que sea el primer evento que hacen así a esta magnitud aquí en Guatemala, ya que casi siempre se hace a niveles como que fuera de Centroamérica. Digamos que somos, creo que sí somos muy oportunados de que nos tomaron en cuenta tanto Meatpack, hay otras tiendas como Sportline, que están en el mismo rollo, pero al mismo tiempo creo que logramos sobresalir de esta magnitud. ¿Cuál es la importancia para Meatpack de estar presentes en un sneakers and trucks? La importancia para nosotros sería más que todo incrementar la cultura de los sneakers. Levantar la cultura no solo a nivel de que mira, tienes un buen par de rieles, sino que mira, valorar tus rieles, valorar de dónde vienen, a dónde van, quién los carga, quién los pone, y sobre todo que lo sepas lucir, que lo sepas usar y que les des duro hasta que se deshagan las suelas de los tenis. ¿Cuántos años cumple Meatpack? Diez años. Diez años. Diez grandes años. Güey, o sea, te habla de que hay esfuerzos que realmente han sido hechos con bastante antelación. Ahorita es como, ya es popular y ya podemos todos como nadar en este pedo, pero ustedes lo empezaron, güey. Hace diez años estamos hablando de que es lo mismo en Colombia como en la Ciudad de México. Sí, más que todo, créeme que hace diez años, digo, yo no estaba, pero sí, yo comencé hace siete años aquí en lo que es Meatpack, y sí, he visto trascender cómo ha venido desde lo que es un superstar a lo que es un old school de Vans, a lo que es un Air Force, de Nike, lo que han venido por etapas. Entonces he visto como que los ciclos de vida de cada silueta. Pocas veces tenemos chance de hablar realmente con la gente detrás de los conceptos. Lo que trajeron para Meatpack ahorita está cabronsísimo, ¿nos puedes hablar de esto? Mi nombre es Anely Rodríguez y yo estoy a cargo del mercadeo a imagen de Meatpack. Nos inspiramos como en el evento en sí, o sea, se llama Food Trucks, Sneakers and Trucks. Entonces quisimos hacer el concepto de un truck como una heladería y que a partir, o sea, desde el truck se entregara el producto. Y entonces de ahí nació la idea y desde ahí creamos todo. ¿Cada una de las tiendas de Meatpack tiene su propia personalidad? Exacto. Eso nos pareció muy cabrón. Sí, cada una tiene su personalidad dependiendo de dónde está ubicada, del espacio que tenemos, pero realmente cada una tiene algo especial, ¿verdad? ¡Qué cabrón! Eso te habla de que realmente la marca está pensando en una personalidad más allá de la tienda de los compradores. ¿Puedes hablarnos de cómo es la movida de los sneakerheads aquí en Guatemala? Pues la verdad está creciendo muchísimo. No es como México, que es enorme, pero está creciendo mucho. Estos eventos nos ayudan a realmente promover todos los sneakerheads, el intercambio de sneakers, el intercambio de cultura. Y es bastante grande ahora realmente. Hay muchas marcas que están acá también y estamos creciendo. ¿Nos puedes hablar un poco de la experiencia que trajeron hoy? Es obvio que tiene que ver con Vans. Sí, claro. Pero platícanos, por favor. Bueno, te comento. Con Vans hicimos la cuestión de Waffles and Vans y te lo tenemos representado aquí. Tenemos Waffles gratis para todo el público y es una experiencia bonita para que la gente empiece a tener el concepto del Waffles con Vans. Uno de los stands que nos había llamado la atención durante todo el día, pero por la cantidad de gente no habíamos podido acercarnos. Güey, o sea, preséntate para la banda que no te conoce. Mucho gusto, yo soy Ares Díaz. Todos me conocen como Yaku One. Incluso el nombre de mi tienda lo representa Yaku One Store. Pues en mi tienda, si se podrán dar cuenta, todo nos basamos en lo que es en línea. Y pues vino este evento, nos pudimos presentar acá. Te podrás dar cuenta que no tenemos un gran stock, pero las pocas cosas que tenemos, pues es un pinche fuego. Está cabrón, está cabrón. ¿Cuál es la importancia de una tienda como la tuya de estar presente en el Snickers Strux? Primero difundir y hacer crecer la cultura acá en Guatemala. Ya que la cultura high-pist en Guatemala es un proceso muy lento que se ha dado. Y pues te puedes dar cuenta, güey, que hay gente que la anda rockeando con... Sí, totalmente. O sea, sí es algo nuevo tal vez, pero ya hay muchísima gente que lo ha adoptado, güey. Gracias a ver nosotros, pues hemos tenido la oportunidad de tener grandes release. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con lo que es Concept, Backdoor y Bodega. O sea, nuestros padres han salido de ahí. ¿Cómo es el pedo en Guatemala? O sea, ¿cómo es la banda? O sea, porque he visto muchos que son como muy, muy OG de básquetbol. Y hay también vatos que son súper hyped, güey. ¿Cómo está el pedo acá? Pues creo que aún está un poco dividido, ya que pues hay ciertas secciones. Hay gente que se dedica solo al comprar el high-pist con los Snickers de lo que es el básquetbol. Y hay gente que está muy metida en el pedo que creo que es más de lo que es en el básquetbol. Es más hyped-pist porque aquí a la gente lo que le gusta es el flexeo, ¿me entiendes? Ajá, sí, sí. O sea, no importa. Hay gente que creo que no tiene unos Jordan 1 de Travis. Y si los llegan a tener o no juegan básquetbol, pues ellos los tienen. ¿Cuál es la importancia de estar haciendo esto en la comunidad? Porque al final de cuentas, un like en el Instagram o en el Facebook se queda en eso. Pero ya vernos aquí todos juntos es como una parte muy importante de la cultura. Bueno, creo que la importancia de esto es que reconozcan que en Guatemala ya estamos presentes. Ya en Guatemala ya se están dando eventos como estos. Ya tenemos las posibilidades de poder tener esto en nuestras manos y poder decirle que estamos al alcance de lo que es México, Estados Unidos. O sea, a mí sí me llamó la atención todo lo que traes aquí. Pero no mames, güey. Ese par de baby bears. Conseguí con una persona que no estaba tan metida en el pedo, güey. Ajá. Y si te das cuenta, es un par que salió ya hace mucho tiempo y lo tiene aún, está nítido, ¿me entiendes? Ya pues se ha dañado un poco lo que es el pelito, pero acá lo tenemos presente. Y este se va para el Boston God's Soul. Solo terminamos el evento y tengo ya, pues, enviarlo porque ya nos ofrecieron 5 mil dólares por esto. ¿Qué nos puedes decir así como de resumen de la jornada completa? Eh, pues, estuvo muy bueno. O sea, vino creo que un poquito más de la gente que esperábamos que viniera. Y lo más importante de todos es que todos están como felices con lo que pasó acá. O sea, te diste cuenta que la gente andaba tomándole fotos a los tenis, se tomaban fotos al outfit. Eso era lo que queríamos, empezar a crear la comunidad. Eso está cabroncísimo. O sea, y neta es que es como una gran demostración para las tiendas, para las marcas, para todo el mundo que está poniendo la atención a Guatemala, de que aquí la escena está lista. Ya, está cocinada. Ajá, está cocinada. Ya está puesto nada más. Es cosa de seguir trabajando. Sí, sí, sí. La gente estuvo todo el día. Entraba, salía, entraba, salía, entraba, salía la cola en la entrada. Nunca se terminó. Nunca, nunca, nunca. ¿Cuáles son los próximos planes para Sneaker Fever de Guatemala? Porque, güey, lo que hicieron hoy es como un par de tabiques en una casa enorme. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos para ustedes? Pues hoy hicimos los cimientos. Bueno, venimos haciendo los cimientos desde la galería que hicimos. Sí, sí. Ahorita ya empezamos a montar un poco más firme el cimiento de toda la base y ahora pues empezamos a construir para arriba. Qué cabrón. Y seguir creciendo. Qué cabrón. ¿Qué se esperan para el próximo Sneaker Fever? No sé, más área de la que tenemos hoy y seguirla llenando. Qué cabrón. Y lo último sería, ¿cuál es la invitación para toda la comunidad de Guatemala que se quiera unir a este pedo? Pues que estén pendientes de nuestras redes. Ahí nosotros estamos tratando de generar eventos constantes, pequeños, no tan grandes como este. Pero la idea es seguir reuniendo a las personas para seguir haciendo crecer la cultura. Qué chingón. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por la invitación y... A ustedes bienvenidos. Gracias por dejarnos hacer lo que siempre hacemos. De eso se trata, amigo. Qué chingón. Carnales, llegamos así al final de la jornada. La neta es que estuvo cabroncísimo. Es bien emocionante ver, ser testigo más bien, de cómo una escena está comenzando. Lo más cabrón es que pudimos ver un montón de cosas que nos gustaría ver implementadas en la Ciudad de México. ¿Entienden el nivel de este pedo? Cada una de estas escenas en Latinoamérica tiene su propio sabor. Y como tal, es obvio que va a ser diferente la movida en Colombia, que la movida en Costa Rica, lo que está pasando en Perú. Lo que pasó el día de hoy en Guatemala es totalmente diferente a lo que va a pasar en ningún otro lado. Y a pesar de que es como una subdivisión del Sneaker Fever, esto tuvo su propia vida. Y no solamente eso, su propia gente y su propia personalidad. Esperamos vernos a todos el próximo año y que todas las semillas que se plantaron el día de hoy florezcan en el próximo. Como nuevas marcas de streetwear, nuevos blogs, nuevas tiendas de resale o incluso tu propia tienda de retail. Lo más importante para ser parte de la comunidad no es solamente comprar los tenis, sino hacer algo. Crear es realmente el nombre del juego. Así que todos vamos a levantar la mano y a demostrar de lo que se trata este pedo. Muchísimas gracias a todos y en especial a la banda de Sneaker Fever de Guatemala. Gracias a la ciudad por abrirnos los brazos. Si les gustó el video, recuerden compartirlo con absolutamente toda la banda. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Carnales, yo soy su homie, el Foxte. Esto es Lay's Top. Recuerden que pisados se ven más chidos. Así que sácalos a pasear. Nos vemos muy pronto con más pinche fuego. Peace. ¡Suscríbete al canal!